Diversos sectores apoyan la licitación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales de 1.500 megavatios y que están pautados en el Acuerdo de Madrid, entre ellos las plantas a carbón también. Mientras tanto, la candidata presidencial de APD, Minutavares Mirabal, no confía en la transparencia del proceso. Leighton Mejía está en directo, nos amplía. Leighton. Muchísimas gracias, muy buenas noches. La actual licitación es la más compleja y trascendental que se haya hecho en el sector energético, según dice Rubén Bichara. Trascendente porque una tiene que ver con cuál es la empresa que va a operar y mantener a Punta Catalina, que es un activo que tendrá una vida útil aproximadamente de 40 a 50 años y tiene que quedar bien operada para que pueda tener la calidad y la permanencia que necesitamos. Mientras que el economista Henry Gebrard defendió la licitación de la planta de Punta Catalina y dijo que esta planta va a permitir romper con el cáncer de la economía dominicana, que es un alto costo de la generación eléctrica. Él va a obligar a los actuales generadores que tienen, no sé si un costo, pero si un precio de venta muy elevado, lo va a poner en condiciones donde van a tener que reducir sustancialmente el precio al cual van a vender. De su lado, la candidata presidencial del Partido Alianza por la Democracia, Minuta Vares Mirabal, afirmó que no tiene confianza en la licitación de los 1.500 megavatios, incluidas las plantas a carbón que hará el gobierno. El pueblo dominicano tiene todo el derecho a sospechar de un llamado a licitación de la CDE y de su vicepresidente ejecutivo, luego de lo ocurrido con la licitación para la contratación de las plantas a carbón. Mientras que Milton Morrison, vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, saludó la licitación que hace el gobierno. Nos saludamos y estaremos prestos para participar, esperando que sea un proceso lo más transparente y diáfano posible. La licitación de la operación y mantenimiento de las plantas a carbón iniciará las próximas semanas, según dice la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Esto es todo lo que tengo por el momento. Katherine, ahora regreso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Leighton, como siempre.